¡Hostia, la bruja! ¡Mira! ¡La bruja nueva! ¡Vámonos! ¡Pumba, pumba, pumba! Oye, espérate, tampoco quiero tirar la partida. Además, es que, claro... ¡Ostras! Mori, que te traigo. ¡No! ¡Naza, muere tú! Y yo, mira la bruja. ¡Hermano, what the fuck! Ha salido, entonces, una nueva... Si me meto aquí en squad, me meto en megas. El tigre, que no me quedan. Hay dos unidades mega por encontrar. Está esta, tío. Por 20.000 tengo cuatro brujas kitsune. Estaría guapo pillárselas y probarlas. Mira, gasta 20.000, pero bueno, me gasté 100.000 en Bea. Batallita, tío. ¿Por qué a veces se tropean cosas así? Hostia, hay bien un mago sin querer. Bueno, digo, así somos... Hacemos hechizos. Bueno, pues mercadee. Pues sí. Pues vamos a ir a la misma. Al mercadee. Vale, entonces esto es agujerito, dan dinero, ¿no? Eso es bien saberlo. Cuatro hechizos llevo ya en esta partida. Vámonos. Hola, no era que te ibas a las 16. No, a las 4 iba... Hostia, 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 que me quedan te tienen hablando. Naza, por favor. Naza, naza, hombre. Naza. Joni, Joni. Gracias, Joni. Un beato, ahora sí tengo apuración. ¿Qué es una nectarina? Es una nectarina. Pero yo le digo nectarina. Es una fruta Si contribuís, punto Sabéis, sabréis mi opinión de sabor Y parece mucho más sana que el plátano Entonces pues el sesano que comete una manzana Pues comete un plátano Pues será Sesano, comete un plátano Luego sea más sano todavía Comete una nectarina Aunque se llame nectarina ¿Qué os parece? Chedinja, anuncio, F Y ya, pues suscríbete de mano ¿Cerra 7? Hostia, que me ca... Hostia, la bruja, mira La bruja nueva, vámonos Pumba, pumba, pumba Oye, espérate, tampoco quiero tirar la partida Vamos a intentar ponernos fuerte Tener que regalar a mí por sorteo Casi me toca a mí Y yo, yo, mira a la bruja Bumba, bumba, bumba Además es que, claro ¡Ostras! Muere, gruta Nooo, Naza, muere tú Y yo, mira a la bruja Hermano, what the fuck Pero si está rotísimo Hace muchísimo daño A distancia Mira Me mató Pichichi Necesito un montapuerco, tío Dame un montapuerco, dame un montapuerco Dame un montapuerco Max Yo que sé, tío Pues bueno, algo es algo Pero vamos No me da tiempo a matarla No me da tiempo a matarla Casi la mato Y yo Escúchame Escúchame Ojalá Que el próximo pase sea con la bruja Y que el banco mega sea con la bruja, tío Porque esto va a estar Bastante, bastante, bastante interesante Me gusta muchísimo más que la gallina, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!